Estamos muy contentos porque recibimos la primera tanda de dispositivos electrónicos que son notebooks, netbooks y tablets enviados por el Ministerio de Educación de la Nación destinados a alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la provincia. Hemos recibido un total de 4.300, de un total de 8.300, esta es la primera tanda, incluye a 227 escuelas, hoy hicimos una entrega simbólica de 6 escuelas que han venido, pero a partir del día de hoy ya, y el lunes y el martes estaremos terminando, vamos a repartir todas porque vienen nominadas, es decir, vienen con nombre y apellido, no es discrecional para nosotros, sí vienen a ayudarnos a nosotros en el tema de la conectividad. Digamos, los que están recibiendo son aquellos estudiantes que han tenido problemas de conectividad en su continuidad educativa. ¿Qué es la importancia de esto en medio de una pandemia? Creemos que sí, sí, como decía al principio, es una situación que nos supera a todos, no estamos preparados como mundo, me parece, no solo como sistema educativo, y creo que en la provincia fuimos haciendo políticas tendientes a mejorar la continuidad educativa, encontrar alternativas y sobre todo sostener el vínculo pedagógico, creo que acá hay que hacer un gran reconocimiento a los estudiantes y a sus familias que los han acompañado, como nunca antes en la historia del mundo, la escuela se trasladó a la casa, entonces la función de los padres ha sido muy, un acompañamiento muy fuerte, juntamente con el compromiso de los docentes y del personal directivo, que también ha sido crucial para que como provincia podamos llegar a estos 6 meses prácticamente sin clases presenciales, con una continuidad educativa razonable que nos permite ir pensando que el año 2020 es un año diferente, pero es un año en el cual no hemos perdido, sino que estamos transitando los aprendizajes de manera diferente. Ministro, con respecto al reclamo docente, ¿qué sucede hasta ahora? Estamos trabajando, estamos trabajando, el lunes tuvimos una reunión paritaria, pasamos a un cuarto intermedio, recibimos por parte de los gremios una contrapropuesta y estamos trabajando con los equipos técnicos y obviamente con la presencia del gobernador de la provincia, el ministro de Hacienda, en ver una solución a estos reclamos. ¿Hay algún sector que anunció alguna medida para la próxima semana? ¿Qué datos tienen ustedes? Digamos, nosotros respetamos todas las opiniones y las medidas, estamos en una democracia, así que yo particularmente respeto a todos y nuestras gestiones de puertas abiertas, de diálogo, la mesa paritaria desde que abrimos en febrero, tenemos un contacto permanente con los gremios, con personería gremial, tanto la mesa paritaria como las mesas técnicas específicas, pedagógicas, de la educación técnico profesional, de la educación de gestión privada, así que bueno, creo que el camino es el diálogo, encontrar las coincidencias y tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia, en medio de una situación de emergencia presupuestaria, no solamente para la provincia sino para el país, en el cual se está haciendo el mayor de los esfuerzos para responder a esos requerimientos. ¿El regreso a clase se puede ver complicado por estas medidas, ministro? No tenemos todavía planteado ningún regreso a clase presencial, lo dijo en su momento el gobernador, lo acaba de decir también el vicegobernador y nosotros lo decimos siempre, el regreso será en el momento en que epidemiológicamente el escenario sea seguro, hasta que eso no esté, nosotros no podemos planificar un regreso a clase. Y ahí veremos en ese momento en qué condiciones estamos. ¿No se plantean una fecha de ministro acá en la provincia? No, no, todavía no, todavía no, creo que es muy apresurado, prácticamente ninguna provincia del país está con clases presenciales y lamentablemente algunas que han empezado tuvieron que suspenderlas por rebrotes de casos de coronavirus, así que también de eso hay que ver, hay que ver esas experiencias y tomarlas para ser muy previsores y prudentes. Entonces, creemos que hasta ahora el gobernador ha tomado unas decisiones muy acertadas de lo epidemiológico, somos la provincia con menos casos del país, evidentemente las decisiones que tomamos fueron acertadas, entonces cuando se regrese también va a ser una decisión acertada y con un fundamento científico que lo vale. Como ustedes saben, estamos iniciando la entrega de dispositivos, en este caso tablets y netbooks para estudiantes de la provincia, fue una gestión que hicimos juntamente con el gobernador de la provincia ante Nación, porque existía un cupo de dispositivos que obviamente no eran suficientes para todas las provincias, si ustedes pueden ver a nivel nacional hubieron 127.000 dispositivos, por lo tanto imagínense que estábamos todas las provincias tratando de conseguir esto para nuestros chicos, para nuestros alumnos. Entonces conseguimos un total de 8.531, es el total de computadoras de este estilo que van a venir en total a la provincia, la primera tanda es la que empezamos a entregar hoy, la recibimos hace un par de días y obviamente las queremos entregar de una manera lo más rápido posible, por eso no queremos dejar pasar un día sin que estén en manos de sus destinatarios legítimos que son los estudiantes. La primera tanda son 4.302 que incluyen a 227 escuelas de la provincia. ¿Cómo está hecha la distribución? La distribución la ha determinado el Ministerio de Educación de la Nación para estudiantes de tercer año de escuela secundaria, para que se aclare esto, porque obviamente cuando me vieron que recibimos las computadoras, todo el mundo me pide computadoras y lamentablemente no es una decisión nuestra ni es discrecional, viene ya con nombre y apellido y identificada, o sea, cada computadora ya tiene su destinatario, nosotros no podemos mover, por eso también han venido personalmente los chicos a recibirlas con sus directores. ¿Cómo ha sido la elección también de las escuelas? En aquellos casos en los cuales tuvimos problemas de conectividad, de esta manera creemos que es posible ayudarlos a la continuidad educativa, es uno de los grandes desafíos que tenemos en la pandemia, en la cuarentena que estamos pasando, que es el sostenimiento del vínculo pedagógico a través de la tecnología. Obviamente ningún sistema educativo estaba preparado para esto, y las casas tampoco, ¿por qué? Porque de golpe trasladamos la escuela al hogar, entonces nos encontramos con las carencias de la vida real, entonces esto hace que acciones como esta al menos vengan a ayudar al sostenimiento y la continuidad de todo el esfuerzo que están haciendo las familias y los chicos en este año tan atípico. Yo quiero agradecer la verdad de corazón a ustedes, a los alumnos, a los directivos y a los profes y sobre todo a las familias, que como nunca antes están trabajando codo a codo con la escuela en este año. Siempre uno tiene una relación con, le pide a la familia que apoya la escuela, y bueno, creo que más que nunca este año se vio que ha sido imposible sostener el vínculo pedagógico sino en el caso de que no hubiera apoyo familiar, acompañamiento. Muchos padres se transformaron en profesores, en maestros, en colegas, en consultores de sus hijos, de los amigos de sus hijos, y se han interesado y se han implicado en la continuidad, y me parece que eso habla muy bien también de que como sociedad entendemos la importancia que tiene la educación para el futuro de la provincia, que son justamente ustedes, los jóvenes de la provincia, es en los que descansa el futuro nuestro. Por eso creemos que todo lo que lleve a mejorar su educación, su conocimiento, sus habilidades, a tratar de desarrollar su independencia, su ciudadanía, sus derechos, es bienvenido. Y bueno, hoy hacemos esta entrega simbólica con los que vinieron ahora, son de 6 escuelas, pero va a seguir, digamos, el equipo del Ministerio ya repartiendo al resto a partir del día lunes. Contamos, bueno, con la presencia del Vicegobernador de la provincia que gentilmente nos ha venido a acompañar. Bienvenido, Carlos, es un honor para nosotros recibirte acá. La subsecretaria de Educación, Cielo Linares, el presidente del Consejo, Alberto Galarza, el subsecretario de Educación Técnico Profesional, Gilson Bergen, y la directora de TIC, Alejandra Pacheco, que son con los que, como equipo de trabajo del Ministerio, tratamos de llevar adelante toda la política educativa que dicta el gobernador de la provincia. Traer el mensaje del gobernador, que hoy no puede estar por una cuestión sanitaria, él está haciendo la cuarentena porque estuvo en zonas de alta circulación viral como Santa Fe y Buenos Aires, y justamente ahora está en una importante reunión con el Ministro de la Producción de la Nación para lograr algo que podría ser histórico para los milloneros, como es la ley de PYM, el artículo 10 famoso que estamos persiguiendo con la reducción del IVA para traer beneficio a todos los misioneros. Le envío un saludo, independientemente de su ausencia presencial, agradecer también a Miguel y su equipo, a Cielo, Alberto, Gilson, y la señora que está ahí porque realmente apoyar una continuidad pedagógica a pesar de tener muchas cosas en contra y el principal destino de agradecimiento son ustedes, los alumnos. Los alumnos, como decía Miguel y su familia, yo tengo dos hijos en la secundaria y en la primaria y realmente hay que acompañarlos, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que contenerlos y bueno, es un momento muy difícil. La situación sanitaria que hoy tenemos en la provincia también hace que este tipo de actividades es que tengamos muchísimo cuidado en reiniciarlas como todo el mundo nos pregunta cuándo vamos a volver a clase, cuándo vamos a reiniciar y yo les puedo asegurar que la respuesta es cuando nosotros estemos seguros que vamos a ir cuidando la salud de las misioneras y los misioneros. Eso es lo principal. Acá la cuestión sanitaria es lo que prima, independiente. Entonces, cuando hay incertidumbre en esto, lo mejor que podemos hacer es reforzar la continuidad pedagógica y dónde tenemos que ir principalmente a continuar lo pedagógico en los lugares donde vemos que por ahí esa continuidad no está siendo, digamos, certera que nosotros, por eso celebro que este convenio firmado por nuestro gobernador en mayo con todas las provincias del norte que firmaron en forma virtual con el Ministro de Educación de la Nación que hoy empieza a ejecutarse y me gustó la frase que usaste, Miguel esto vino y ya lo entregamos. No es que quedó en un trámite, en una gestión o algo sino que inmediatamente, ni bien vino al Ministerio de Educación de la provincia ya accionamos. Por eso, la continuidad pedagógica con ustedes va a seguir. No sabemos si va a ser mixta o si va a ser solo virtual, pero lo que les puedo asegurar es que estamos haciendo todo lo posible del gobierno de la provincia de Misiones para que ustedes tengan lo mejor en el estudio no solo en el nivel secundario, tercero sino para que ustedes tengan un futuro. Probablemente ustedes van a tener mucho mejor futuro que los que estamos sentados en esta mesa. Muchísimo mejor futuro. Estamos hablando de la parte, digamos, de proyectos, de estudiantes acá. La provincia nuestra es modelo en muchas, digamos, estrategias que tenemos para los estudiantes y misioneros. Así que yo celebro estar como ciudadano común, no como funcionario circunstancial que lo somos, sino como ciudadano común que estemos en una provincia donde la educación es absolutamente pivotal en la política de Estado.